El Paseo de las Esplanadas volverá a convertirse este viernes en el escenario que acogerá una nueva edición de la Feria de Asociaciones y ONGs. En su novena edición, este evento reunirá 35 de las instituciones que mostrarán su trabajo de entrega desinteresada hacia los demás, junto a talleres de educación ambiental, una exhibición de taekwondo y un concierto del grupo El Viaje. También habrá un mercadillo solidario donde las asociaciones venderán manualidades realizadas en los distintos talleres que organizan a lo largo del curso. Saludos y bienvenidos a una ocasión más a diario con Marcal, la cita informativa con la actualidad de Motril y la costa granadina. Comenzamos con los titulares. Motril apuesta por la detección precoz con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama. Motril copa su agenda de trabajo en el Foro Profesional de Turismo Bui Granada. El barrio de Capuchinos ha vivido este fin de semana sus fiestas populares. La 23 edición del concurso ornitológico reúne en Motril casi un millar de especies. Motril será sede electoral de los comicios presidenciales de Rumanía el próximo 2 de noviembre. Detenidos tres inmigrantes llegados en una embarcación a la playa de Torrenueva. La novena edición de la Feria de las Asociaciones y ONGs se celebra el viernes próximo desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche. En esta ocasión serán 35 las instituciones que muestren su trabajo por los demás. Asimismo habrá talleres de educación ambiental, una exhibición de taekwondo y un concierto del grupo El Viaje. También habrá un mercadillo solidario donde las asociaciones venderán manualidades realizadas en los distintos talleres que organizan a lo largo del curso. Durante la mañana habrá visitas organizadas de escolares que donarán un kilo de alimentos destinados al comedor social de Jesús abandonado. Ya ha sido confirmada la presencia de 300 alumnos de cuatro centros educativos y otros 200 estudiantes de ciclos formativos de grado superior relacionados con la integración social y la atención a personas en situación de dependencia de nuestra localidad y de la provincia. La delegada municipal de servicios sociales Ángeles López Cano explicaba que el objetivo es hacer visible el trabajo diario de muchas asociaciones que realizan en nuestra ciudad una labor fundamental con diversos colectivos. ¿Qué se pretende lógicamente con la feria de asociaciones? Que todos tengáis una oportunidad, un espacio donde dar a conocer esa magnífica labor, ese magnífico trabajo que día a día desarrolláis en vuestras asociaciones, con vuestros usuarios y que gracias a una feria de asociaciones y a una muestra como esta van a tener oportunidad los ciudadanos, la gente de a pie, los motrileños, de conocer esa labor que hacéis en muchas ocasiones, una labor callada, una labor, bueno, que solamente la saben vuestros usuarios y que yo entiendo, y vosotros, y yo entiendo que es bueno que haya estos espacios para hacer visible ese trabajo y esa labor. Y yo, bueno, pues desde aquí quiero invitar a todos los motrileños a que se acerquen y conozcan el gran tejido asociativo que tiene nuestro municipio. La representante de la asociación Activos TDAH Motril Dulce Moral, en representación de las organizaciones participantes, ha agradecido al ayuntamiento su apuesta por este tipo de encuentros, donde el público puede conocer su aportación a la población. Esperamos que la gente que nos acompañe ese día pueda conocer toda esa labor, pueda ver, pueda participar, pueda también hacer aquellas preguntas, sugerencias, todo aquello que crea que es conveniente, sobre todo que se acerque mucho a la realidad que tenemos en Motril y en las distintas áreas que cubrimos. Nuestra finalidad, en todos los sentidos, es ayudar y transmitir ayuda en los distintos campos donde tenemos asociaciones. Espero que ese día nos visite mucha gente, podamos mostrar toda aquella labor que realmente venimos haciendo durante no solamente un año, algunas llevan muchísimos años trabajando por el tema que llevan en parcela. Por último, López Cano invitaba a visitar los puestos informativos que instalarán las asociaciones de nuestra localidad y que participen en las distintas actividades propuestas. Este domingo tuvo lugar el Día Internacional del Cáncer de Mama, celebración que fue una clara apuesta por la detección precoz. El cáncer de mama es una enfermedad grave, pero se cura si se detecta a tiempo y la falta de información es la principal fuente de miedo y ansiedad. Durante la jornada del viernes, la Asociación Española contra el Cáncer colocó mesas informativas en distintos puntos de la ciudad. Ya por la tarde, se procedió al encendido de la iluminación rosa en la fachada del Ayuntamiento, color, que es emblema de la campaña para la prevención del cáncer de mama y muestra de respaldo hacia enfermos y familiares afectados por esta dolencia. En España, cada año son diagnosticadas de cáncer de mama 22.000 personas, casi todas ellas son mujeres. El dato más significativo es que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, por lo que la Asociación Española contra el Cáncer dispone de una serie de programas para la atención integral de las personas con cáncer de mama. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, llamó a la prevención y a la detección precoz de esta enfermedad, que afecta a hombres y mujeres, y para la que se debe estar informados para poder abordar las revisiones pertinentes y la autoexploración. El cáncer es una enfermedad grave, pero cuanto antes se deteste, mayor esperanza de supervivencia tenemos. Es en este sentido en el que trabajan todas las organizaciones relacionadas con esta dolencia, la prevención y la detención precoz, que, como digo, es fundamental. Desde el Ayuntamiento de Motril quisiéramos en el día de hoy destacar la labor que realiza la Asociación Española contra el Cáncer, ya que todos los servicios que brindan son gratuitos al ofrecer los voluntarios que trabajan en esta organización. Así, diariamente hay que señalar que hay un equipo de apoyo en el hospital para informar a las personas que han sido operadas de algún tipo de cáncer. La celebración concluyó con una actuación musical ofrecida por el grupo Encanto, que puso el broche de oro a los actos programados. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha mostrado su satisfacción por la agenda de trabajo desarrollada en el seno del Foro Profesional Turístico Bui Granada, en el que ha participado el municipio. Bui Granada 2014 es una iniciativa organizada por el Patronato Provincial de Turismo, que pretende posicionar a la provincia como referencia líder del sector turístico nacional, así como consolidar sus principales atractivos. En total se han realizado 16 contactos con distintos agencias minoristas y mayoristas de Madrid, que es el principal emisor de nuestro destino, acaparando entre un 15 y un 20% de los visitantes que se reciben. En palabras de la alcaldesa, esta cita ha supuesto una oportunidad única para que Motril pueda desplegar todos sus encantos ante los profesionales y ponerlos a su disposición para que sean ellos los que elaboren los paquetes y ofertas que mejor se adapten al mercado. García Chamorro ha indicado que este evento profesional es el encuentro turístico más cercano que sirve de preludio a la próxima Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se desarrollará del 28 de enero al 1 de febrero en Madrid. El barrio de Capuchinos ha vivido este fin de semana sus fiestas populares en honor a la Divina Pastora. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, junto con Inmaculada Torres, concejala de Cooperación y Relaciones con los Ciudadanos, acompañaron a los vecinos del barrio en su inicio. El primero de los actos tuvo lugar en la mañana del viernes con la ofrenda floral infantil a cargo de los alumnos del Centro de Estudios Valverde. Ya por la tarde se sucedió el ofrecimiento tradicional de los clubes deportivos a la patrona del deporte y una recogida de alimentos que serán destinados a las familias más desfavorecidas del barrio. La jornada continuó con una exhibición del gimnasio tropical y actuación de la Academia de Baile Meneate de Santa Adela, precón a cargo de Antonio Ruiz para finalizar con una actuación de El Hierbabuena. El tradicional homenaje al vecino fue en este caso dedicado a una entidad solidaria como el Banco de Alimentos y fue recogido por Paquita Maldonado, hermana del presidente de la organización en Motril. García Chamorro destacó la labor del grupo humano que forma parte de esta organización. Es un placer poder acompañaros en las fiestas del barrio en honor a la divina pastora, a las fiestas de mi barrio, que con todo cariño recuerdo desde mi niñez y que cada año me hacen revivir tantos y tantos buenos momentos acompañadas de la buena gente del barrio de Capuchino. En esta ocasión tengo que deciros que los vecinos que vosotros habéis decidido que sea una institución quien reciba el homenaje de esta fiesta. Como ya habrán adivinado, se trata del Banco de Alimentos, una organización que desde su creación ha supuesto un antes y un después en la atención de las personas más desfavorecidas de Motril. El sábado comenzó con la diana floreada por la agrupación musical Nuestra Señora del Carmen de Calahonda, Gigantes y Cabezudos, concurso de disfraces y chocolatada, juegos infantiles tradicionales y la sexta edición del concurso de cocina, mientras que por la noche el grupo Trax amenizó la verbena hasta la madrugada. El domingo tuvo lugar la quinta edición de la carrera de la divina pastora, colchón hinchable, taller de pintacaras y concurso de dibujo, que dio paso a la exhibición ecuestre al paso del caballo para finalizar con unas migas populares. El programa de actos religiosos comenzó el domingo a las 12 de la mañana y la procesión a las 7 de la tarde desde la iglesia de Capuchinos, que recorrió numerosas calles de este extenso barrio popular. Este domingo tenía lugar la entrega de los premios de la XXIII edición del concurso ornitológico, que reunió en la nave de los arcos de la Fabriquilla casi un millar de especies. En el acto estuvo la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, la concejala de Salud y Consumo, Margarita Llanguas, y el presidente de la Asociación Ornitológica Naturalista, Cultural y Deportiva de Motril, David Gutiérrez. Bueno, pues Motril se convierte en el día de hoy en la capital del mundo ornitológico con este concurso que se organiza del Club de Motril, con su presidente, con David, a la cabeza y, bueno, pues que hace hoy en la nave del barco las delicias de grandes y mayores son ya, como ha dicho el presidente, de 23 años los que se vienen celebrando este concurso, donde, bueno, podemos ver especies no solo que han ganado concursos nacionales sino incluso internacionales. Es importante, es importante que este tipo de eventos se desarrollen en Motril, donde nos comentan hay mucha, mucha afición por el mundo de los pájaros y son muchas las personas que a lo largo de la mañana pues se han acercado a ver estos casi 900 ejemplares de pájaros. Por su parte, David Gutiérrez explicó que han sido casi mil los pájaros que se han mostrado en esta edición, llegados desde Andalucía y algunas provincias del resto del país. La verdad que hay bastante afición, este año básicamente de los cerca de mil que hay pues básicamente casi todos son de Motril, Motril, estamos hablando de Motril, Estepona, Málaga, Granada, Hermuñeca, están en todos los sitios. Pues lo más curioso que en tema de gama es el jiboso español, que es lo que todo el mundo se para verlo, que su función es que sea un uno y la gente lo ve y dice, esto es un pájaro que parece que lo han vomitado. La alcaldesa felicitó a la Asociación Ornitológica Naturalista, Cultural y Deportiva de Motril y a su presidente, porque ideas de este tipo dan a conocer Motril como destino turístico, generan riqueza y cuentan con el apoyo del Ayuntamiento. Motril será sede de una mesa electoral para facilitar el derecho al voto en los próximos comicios a la presidencia de Rumanía el próximo 2 de noviembre. El próximo sábado 25 de octubre una delegación del Consulado de Rumanía en Sevilla atenderá en el Centro Intercultural de los Álamos a los ciudadanos de este país residentes en nuestra comarca, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, para gestionar la documentación necesaria y garantizar el derecho al voto de este colectivo. De esta forma, el próximo 2 de noviembre la mesa electoral de Motril será la única de la provincia donde los rumanos podrán elegir al presidente de su país. El Centro Intercultural de los Álamos estará abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. En esta ocasión pueden votar todos los ciudadanos rumanos que se encuentren en el extranjero, incluso turistas, a base de uno de los documentos de identidad válidos en el día de la votación. Asimismo, para ampliar información sobre elecciones, el Consulado de Rumanía tiene a su disposición la guía del elector rumano que se encuentra en el extranjero. La población rumana es la segunda comunidad de inmigrantes más numerosa de las que conviven en nuestro municipio, con 3.320 habitantes censados. La población de Motril ha crecido en un 30% en las últimas dos décadas, según se desprende de un estudio realizado por el Ayuntamiento y la Delegación en Granada de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Así, en 1991, Motril contaba con 46.500 habitantes frente a los 62.000 personas censadas que convivían en la ciudad a finales del año pasado. Este importante crecimiento ha sido más leve en la última etapa, puesto que la población sólo ha aumentado en un 5% en los últimos cinco años. En cuanto a la edad media de la población motrileña, el informe de salud la fija en poco más de 34 años, una edad por debajo de la media provincial y autonómica, que se sitúa en torno a los 36. De todos estos habitantes censados de la ciudad, algo más del 11% son extranjeros, principalmente rumanos, magrebíes y latinoamericanos. Así, Motril se convierte en el tercero de los municipios estudiados con mayor porcentaje de extranjeros, sólo por detrás de Órgiva, que tiene un 23% y de Salobreña, municipio en el que los inmigrantes suponen un 11,5%. Otro de los datos curiosos que se desprenden de este documento, hay que buscarlo en el consumo eléctrico de los motrileños, muy superior al de la media provincial y autonómica, al llegar a los 5,25 megavatios por habitante y hora, lo que supone un 50% más que la media provincial y casi un 15% más que la media autonómica. El Ayuntamiento de Motril ha abierto el plazo de matriculación para solicitar el primero de tres cursos de iniciación a las nuevas tecnologías, que se van a impartir gracias al convenio firmado con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el marco de la iniciativa Andalucía Compromiso Digital. La concejala de Formación y Empleo, Manuela Santiago, ha resaltado que cada acción formativa tiene un taller práctico y los contenidos ante este programa incluyen ofimática, nivel básico, que se completará con un taller de redes sociales, otro curso sobre primeros pasos en Internet y sus herramientas de comunicación, unido a un taller de búsqueda de empleo a través de Internet. Por último, habrá un tercer bloque relacionado con los recursos y tendencias de empleabilidad online, así como un taller de nuevas profesiones. Este curso comienza del 3 al 7 de noviembre en horario de mañana. A lo largo del mismo se analizarán los siguientes contenidos. Introducción a la ofimática, procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones multimedia. Esta formación se acompaña de un taller sobre las redes sociales en el que se conocerán los beneficios de utilizar estas herramientas para mantener la comunicación entre usuarios y la búsqueda de empleo. Las solicitudes para optar a una de las 15 plazas del curso se deben entregar en las oficinas de la Concejalía de Formación y Empleo. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de presentación. Los periodos de solicitudes de los dos cursos restantes serán el 23 de octubre para el curso Primeros pasos en Internet y sus herramientas de comunicación y el 5 de noviembre para Recursos y Tendencias de Empleabilidad Online. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha ordenado el pago de ayudas por valor de más de 55,2 millones de euros dirigidas a la ejecución de actuaciones por parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas en el marco de sus programas operativos durante 2013. Este importe se suma a los más de 4,3 millones de euros ya abonados en concepto de anticipos y pagos parciales, ascendiendo en total las subvenciones autorizadas hasta la fecha a 59,5 millones de euros. Estas ayudas, de las que se han beneficiado 77 organizaciones de productores de frutas y hortalizas andaluza, están financiadas íntegramente con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía. En la provincia de Granada, siete organizaciones reciben un total superior a 4 millones de euros en subvenciones. Los programas operativos de la OPFH recogen proyectos de inversiones y gastos a realizar por estas entidades en el ámbito de la producción y comercialización de sus productos. En cuanto a los objetivos que persiguen estos planes de actuación, destaca la concentración de la oferta y la comercialización, así como la programación de la producción y su adaptación a la demanda. Para ello se emplean prácticas de cultivo y de gestión de residuos respetuosas con el medio ambiente, prestando especial atención a la protección de la calidad del agua, del suelo y del paisaje, así como a la conservación de la biodiversidad. Las iniciativas que componen los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas se distribuyen entre diversas medidas dirigidas a mejorar las infraestructuras de las explotaciones, los sistemas de producción de calidad y la comercialización, entre otros objetivos. El Teatro Calderón fue escenario este viernes de la obra interpretada por Kitty Mamber y Daniel Muriel, un drama escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio. El argumento de la obra se inicia cuando un hijo descubre las cartas de amor que su padre mantuvo con otro hombre. Es una lástima que no podamos ser amigos, pero no estoy dispuesto a volver a sufrir, tuve bastante con un señor Duque. No podría soportar enamorarme locamente de su hijo, porque me enamoraría de ti, teniendo por seguro. Amar no es más que las ganas de amar. La actriz en Malagueña fue candidata a los premios Max como Mejor Actriz en 2014. 2013 y recibió el primer accésit del premio Antonio Machado de Sevilla. Además, en agosto obtuvo el premio Ceres 2014 a la Mejor Actriz por su papel masculino de amante oscuro en esta obra. Las Heridas del Viento se estrenó en octubre de 2013 en Córdoba y lleva desde entonces recorriendo los principales teatros españoles. Tras una larga temporada en el Teatro Lara de Madrid, los productores tienen funciones contratadas hasta enero de 2015. El ciclo El Flamenco es Arte llevó el pasado sábado al Teatro Calderón una velada bajo la dirección y producción de Alberto Díaz, El Chirichi y la Organización del Área de Cultura. El espectáculo contó con las voces de La Samarona, Carlos Cruz y Agustín Cortés, las guitarras de Petete, Valentín Fernández y Karín, la percusión de Pablo el Chocolate y Jesús Valentín, la flauta de Juan Macaló y el baile de Victoria Macías. ¡Gracias! 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 Y nada más señores, hasta aquí lo más destacado, gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información, hasta entonces.